Hola, soy Adi. Hola, yo soy Milo. Hola, Milo. Hola, Adi. El día de hoy vamos a hablar del mundo, nos vamos a divertir mucho, haremos retos y va a haber mucha diversión. ¡Comenzamos! Oye, Adi, ¿y tú conoces los continentes? Sí, Milo. Mira, algunos continentes son América, América, se divide en América del Sur y América del Norte. África, Asia, aquí está Asia. América, Europa y Oceanía. Y Oceanía. ¿Tú los conocías, Milo? Sí. Oye, Milo, y dime, ¿en qué continente vivimos? Creo que es en Norteamérica. En América. Aquí está México. Oye, Milo, y de acuerdo a este globo terráqueo, ¿qué animales se encuentran en México, por ejemplo? El cocodrilo, la camaya, la monarca, el rinoceronte, el quetzal, y esos son los que viven en México. Oye, Milo, ¿sabías que esta línea se llama Ecuador? Es una línea imaginaria y divide al mundo por la mitad. ¿Lo sabías, Milo? Sí. En mi clase me lo enseñaron. Apenas como hace unos minutos. Oye, Milo, ¿qué te parece si hacemos un reto? Para este reto necesitamos bolitas de algodón, vaselina y dos pequeños contenedores. Recuerda que todos los materiales los puedes sustituir por lo que tengas en tu casa. Vamos a necesitar algodón y vaselina. Ok. ¿Sí? Vamos a poner tantita vaselina con el dedo en la nariz. Ok. Y tenemos que con la nariz agarrar el algodón y ponerlo en el vaso. Oye, ¿y con qué cosas más se puede? Pues, ¿tú con qué lo sustituirías? A ver, dime. ¿Con miel? Con papel, hecha bolita. ¿Sí? Vamos a empezar, ¿ok? Aquí hay que poner los algodones. ¿Sí? Ok. En sus marcas. ¿Listos? Fuera. ¿Se siente raro? ¿Se siente como gel? Como gel. Huele raro. 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 Esto es muy difícil No olviden mandarnos sus fotos de sus retos a nuestras redes sociales con el hashtag El Recreo Hoy creo que ya se me metió un poquito algodón al ojo Te pasas a dime, estás haciendo mucho trompo ¿Qué te parece si los contamos? Ok ¿Sí? Gané Bueno, ahorita regresamos, amigos Y recuerden recoger todo lo que necesitan En promedio, una persona adulta suda diariamente cerca de 700 mililitros diarios La mayor parte en las axilas y las palmas de los pies ¡Gracias! 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 ¡Gracias!